Es posible que muchos de vosotros estéis pensando en comprar unas gafas de VR, ya que se están volviendo bastante populares y baratas. Pero debido a los vídeos de muchos youtubers, hayáis visto que se necesita un área dedicada bastante grande para ellas. Bueno, pues esta semana he ido a casa de mi vecino, que dispone no solo de unas Oculus Rift, la primera generación de grafas de realidad virtual, sino también de una sala extraordinariamente pequeña y plagada de cosas por el suelo. Mientras medía el espacio disponible con los pies, he contado que más o menos había unos 4 metros cuadrados disponibles para usar las gafas. Realizando un setup rápido con ellas, con los sensores básicamente en la peor ubicación posible, los dos a cosa de metro y medio el uno del otro, y no centrados en la sala, hemos hecho un radio considerablemente pequeño de uso. Sorprendentemente, el programa de Oculus, después de la calibración, nos decía que este espacio era considerado moderado. Ahora bien, seguro que habéis pensado que las gafas las vamos a poder usar incluso en una mesa, pero no significa que los juegos van a ir bien. Bueno, pues sí, muy bien, de hecho, hemos probado 3 juegos algo distintos que te hacían mover el cuerpo, porque son los brazos y un híbrido entre los dos. Comenzando con Beat Saber, no ha sido demasiado problema, es cierto que no soy especialmente bueno, ya que era mi primera vez, pero solo un par de veces he tenido problemas de movilidad y era porque estaba intentando ver que había bajo la plataforma. Así que Beat Saber, que es un juego donde solo tienes que mover la cabeza un poco y muchísimo los brazos, cero problemas con una sala pequeña. Pasando a SuperHout. He elegido este juego porque, bueno, a decir verdad, simplemente quería jugarlo desde hace mucho en VR, y ya que iba a hacer el test, pues me he aprovechado un poco de mi vecino. Pero este caso ha sido bastante diferente, de hecho, este ha sido el único en el que he sentido que la sala era más pequeña incluso de lo que lo parecía. A pesar de haber delimitado la sala en el programa de Oculus, varias cosas del juego están fuera de los límites marcados, y ha costado mucho conseguir coger algunas cosas, por ejemplo. En este juego tienes que mover tu cuerpo para moverte, no es como en el siguiente, que ya hablaremos de él. Por lo que el espacio es muy importante, debes moverte con cuidado para coger objetos. Así que ha habido varias cosas que simplemente no podía coger a la primera, y he tenido que estar un rato hasta que me detectasen los sensores, el dedo un poco más hacia adelante que en el anterior intento. Porque ya sea que hubiera una silla o hubiera una mesa, no lo detectaba bien. Así que sintiéndolo mucho, la experiencia en Superhot UPR, en una habitación pequeña, es un poco decepcionante. Por último vamos a Robo Recall. Este juego está muy chulo, básicamente va de matar robots. En este juego, a diferencia de Superhot, te mueves seleccionando con los joysticks un punto de teletransporte, así que en cuanto a movilidad va perfectamente. Ahora bien, en este juego te rodean los enemigos muy fácilmente, y todo el rato vas a tener que hacer giros bruscos para matar a algún enemigo. El movimiento de los brazos en sí no ha sido especialmente dificultoso para esto, pero sin embargo, el cable sí, todo el rato el cable se me estaba enrollando en el cuello en este juego, o poniéndose por las manos, y esto es bastante molesto y dificulta mucho el jugar. Por lo que, si bien el espacio estaba ok, sería bastante recomendable comprar uno de estos gestores de cables que se tronillan al techo, para poder quitar el cable de las Oculus de en medio. En cualquier caso, ha sido muy divertido jugar con las VR, en mi caso, mi juego favorito ha sido Beat Saber, pero si estáis pensando en comprar unas gafas de realidad virtual, es importante que tengáis en consideración no tanto el espacio, sino la posición de los aparejos, ya que creo que incluso en un espacio más reducido que en el que estábamos, de haber tenido los sensores bien alejados, que ocupasen todo el área, y un gancho en el techo, la experiencia había sido de 10.